El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, juramentó este lunes al doctor Juan Gerardo Mesa Pérez como nuevo director del Departamento de Habilitación y Acreditación de Establecimientos y Servicios de Salud de la Institución. Rivera señaló que con la designación del doctor Mesa Pérez se busca agilizar y trabajar con rapidez, capacidad y voluntad a fin de alcanzar la mejora de bienestar de los servicios de acreditación que se brinda a través de esa entidad a la población dominicana. El titular de Salud resaltó la capacidad y disposición del nuevo incumbente y de su lado Mesa garantizó el acceso rápido a los servicios que se ofrecen a través de esa entidad.